¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, especial tremendo zasca del condelequio a Rocío Carrasco. El programa de Ana Rosa sigue siendo el espacio más crítico con la versión de Rocío Carrasco y fijaros además que después del toque de atención de la cadena por lo que ha pasado con la filtración de informes por parte del mundo y de cómo se ha interpretado en el programa, digamos que están más comedidos e intentan también ponerse de parte. Sin embargo el condelequio ha estallado al escuchar las declaraciones del último episodio de Rocío Carrasco donde se habla de la custodia, donde se habla de episodios, donde se habla sobre todo de cómo Rocío Carrasco cede la custodia para darle 15 días del mes a los hijos, a Antonio David, que ningún juez le dio esa custodia, que fue ella, que encima estaba muy enfadada porque había asociaciones de padres que le habían dado premios a Antonio David y demás. Él decía, el condelequio, que el relato de Rocío Carrasco no tenía sentido ninguno porque una persona que había hablado de un brazo roto de David Flores cuando todavía tenía la custodia de ella por cómo de mal estaba cuidando a Antonio David y a sus hijos, de malos hábitos cuando estaban con Antonio David, de que les consentía todo, de que no dormían, de que tenía hasta móvil Rocío Flores con 9 años, creo recordar. El condelequio estalló con muchos argumentos y digamos que mucha gente piensa como el condelequio en este sentido, ¿no? Luego, digamos que en el programa hubo como una especie de silencio y luego la presentadora, Norris Quintana y Joaquín Pratt, le mandaron un poco al orden diciendo que esta familia no era muy normal, ¿no? Incluso una colaboradora que está con ellos también dijo que es que eran raros, que realmente aquí lo que hay que ser consecuente es que esta separación ha sido horrible, o sea, vemos dos luchas de egos en las que los hijos han perdido, lo he dicho por activo y por pasiva, y donde se demuestra que el odio que se tienen es claro, ¿no? O sea, solamente quieren vengarse, solamente quieren tener siempre la razón, y llega un momento en que los hijos pagaron los platos, y lo del móvil, lo de consentirlos por una parte y por otra parte ser estrictos, demuestra esto, ¿no? Incluso anteriormente hay informes de una denuncia que por los malos hábitos alimenticios de Rocío Carrasco da a entender que fue como la razón por la que David Flores nació como nació, que ella sigue unas dietas, unas cosas así de estas, ¿no? Rocío Carrasco lo niega y también niega que fuera tan estricta. Esto me recuerda al episodio que ya se ha comentado en la televisión más de una vez, de que Fidel Albiac los castigaba en un armario o algo así, y que los críos no querían saber nada de Fidel, que tenían pánico y terror, y que realmente el hecho de querer marcharse de la casa de Rocío no fue por la propia Rocío, fue más bien por la mala relación que tenían con Fidel Albiac. Y hay que recordar que Ana Rosa Quintana también ha dicho que los críos quieren a su madre, que no le tienen desprecio, aunque parezca mentira, ¿no? Sobre todo por las sentencias que hay con Rocío Flores. Yo lo que no entiendo son declaraciones en la serie como las que hizo Rocío Carrasco diciendo que cuando veía a su hija desde los 9 años sentía que no tenía ya nada que ver con ella, como que no era hija suya, ¿no? Esas declaraciones sobran por completo y se añaden a los audios judiciales que se filtraron donde decía que Antonio David le habían mandado a su hija a darle una lección, ¿no? De cuando la dejó tirada en el suelo, que fue mandada por Antonio David. Son declaraciones que hay que tener mucho cuidado y que están ahí, pero parece mentira que una madre suelte esas cosas, ¿no? Por lo demás, el reparto de bienes de Rocío y Antonio David fue debatido, ella aseguraba que la sociedad de Rochipín apenas quedaban bienes y se los quedó él, y también se habló del acuerdo que hubo entre las dos partes, que fue filtrado por Antonio David en revistas vía exclusiva con dinero, ¿no? Pactado. Que Lidia Lozano ha salido bastante escaldada de ahí porque, al parecer, Antonio David hizo con ella lo que quiso para filtrar el contenido que él quiso. Pero bueno. Vosotros que pensáis, es verdad que hay muchas cosas raras. Según se acercan los episodios más recientes, es cuando se ven más errores en la versión de Rocío Carrasco, y este de ceder los derechos de los hijos cuando ella no estaba de acuerdo con Antonio David, no se sostiene, no tiene sentido, y entiendo que el conde Lecchio haya puesto aquí un parón, ¿no? Para pensar y reflexionar. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse, y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjus. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!